Georgina ha revolucionado las redes sociales con su última fotografía. En la imagen la modelo aparece tendiendo la ropa, pero lo que llama la atención precisamente es la falta de ella. En la foto vemos perfectamente que está, tal y como describe ella en la publicación, con los paños al aire. Y como no podía ser de otra manera, la fotografía ya está dando la vuelta por todo Instagram, acumulando más de un millón y medio de likes en apenas unas horas y cientos de comentarios. Lo cierto es que no es la primera vez que Georgina presume de curvas, y es que a la pareja de Cristiano Ronaldo le encanta enseñar su figura curvilínea en redes sociales y cómo trabaja para mantenerla así.